De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, en este tiempo es un tiempo de estabilidad, un veranito cambiario. Está ocurriendo algo que es muy inusual en la Argentina, donde el dólar siempre sube, que es que lleva siete semanas consecutivas bajando el tipo de cambio, no todos los tipos de cambio, pero fundamentalmente el dólar MEP. Siete semanas consecutivas hicieron que el dólar MEP, que es un dólar que los individuos pueden comprar o vender a través, comprar a través de una operación, ya sea de la banca online o llamando por teléfono a tu banco, compras un título usando tus pesos y después los vendés y en dólares, acreditás esos dólares en tu cuenta, en dólares en el banco. Bueno, esa modalidad para la compra de dólares que utilizan los individuos, lo que está es, perdió 200 pesos, o sea, estaba en 1.415 pesos hace siete semanas y hoy está en 1.215 pesos, o sea, bajó un 15% en siete semanas el valor del dólar MEP. No así el dólar turista, digamos, el dólar que se utiliza para la compra en moneda extranjera, ya sea en el exterior, si lo pagás con los impuestos, no porque ese es dólar oficial más impuestos, pero este dólar que es el dólar MEP y el contado con liqui también estuvo bajando. Lo que dicen los analistas financieros de esto que llaman el veranito cambiario es que el blanqueo es lo que está impactando, gente que está utilizando, que vende sus dólares, ya sea para pagar impuestos, sigue además la intervención del Banco Central en el dólar contado con liqui, que es el que usan más las empresas, porque el central está usando el 20% de las exportaciones, van al contado con liqui de los ingresos por exportaciones para tratar de mantener ese dólar a raya también, que es una de las principales anclas cambiarias, el dólar es una de las principales políticas de ancla inflacionaria que está utilizando el gobierno en este tiempo, para evitar que la inflación, digamos, en la búsqueda de que la inflación siga bajando. Se entusiasmó muchísimo, Miley, hace ayer, creo que fue antes de ayer, con la inflación mayorista del mes de agosto, que fue del 2,2%, con lo cual ahí aparece por primera vez la posibilidad de perforar el número 4, que lleva 4 meses consecutivos, el 4 en términos de inflación. Lo que pasa es que, claro, después hizo los cálculos como a veces hace Miley, siendo que es economista y sabe lo que está haciendo con los números, diciendo ya la inflación viaja al, como le gusta decir viaja, al 2% al 14% anual, dice, en base a la inflación mayorista. Claro, la inflación mayorista mide solamente los bienes, no mide servicios, y lo que está pasando es que el gobierno sigue ajustando el precio de los servicios con la quita de subsidios, para sostener justamente el superávit fiscal, lo que está acelerando es la quita de subsidios. Por eso sube el transporte en el área metropolitana, por eso están subiendo las boletas ahora fundamentalmente de luz, gas, etc. Entonces, como el mayorista no tiene los servicios incluidos, sino que tiene solamente el precio de los bienes, y adicionalmente lo que pasó ahí es que los bienes nacionales subieron, pero los bienes importados, como se eliminó un 10% del impuesto país, es decir, se abarataron las importaciones, la parte de bienes importados dio cero. Entonces eso hizo que el número de inflación mayorista del mes de agosto diera el 2%. Pero bueno, la inflación del índice de precios al consumidor sigue estando alrededor del 4%, siendo este veranito cambiario una de las principales razones que hacen que no coopere, digamos, no hay suba ni salto cambiario presionando sobre la inflación. El punto es cuánto va a durar, y además, bueno, lo que los analistas dicen que es el riesgo del carry trade, que es que, bueno, los que saben operar con dinero, que hacen, agarran sus pesos, los ponen en fondos de inversión o en plazos fijos, y al cabo de un tiempo determinado, en dólares terminás ganando, porque si pones pesos, te dan un plazo fijo, te dan más pesos. Si el dólar baja o se mantiene estable, cuando termina tu operación, terminás teniendo más dólares de los que hubieses podido tener inicialmente. Ahí siempre es el punto de hasta dónde el mercado apuesta, que sigue el verano cambiario, o en qué momento dejan de jugar al carry trade y se largan todos a comprar dólares en este contexto. Bueno, la cuestión es que en este contexto sacó Milley un tuit donde dice que la inflación está bajando, pero ahora está estable, en realidad, la inflación de estos últimos cuatro meses, por supuesto que bajó respecto de diciembre, vamos a ver qué pasa hacia adelante, y dice, la inflación está bajando y a diferencia de otros programas, se lo está haciendo sin. Una hiperinflación que licúe los salarios reales, no hubo hiper, eso es cierto, esta es la teoría de Milley, que si seguía todo como estaba en diciembre, se hubiera una hiper, dice que no hay control de precios ni tampoco fijación del tipo de cambio, y que esta baja de la inflación se está dando a pesar de que se recomponen tarifas, que eso es verdad, digamos, la recomposición de precios relativos subiendo tarifas te impacta sobre inflación. Lo que pasa es que él dice que esto se consigue sin fijar el tipo de cambio, eso, digamos, no, el gobierno está, el Banco Central, interviniendo activamente para mantener el dólar a raya, aunque ahora el efecto principal por el cual advierten esta rareza en la Argentina que está pasando, que tenés siete semanas consecutivas de baja del tipo de cambio, dicen que para encontrar algo parecido hay que remontarse a diez años atrás, dicen que esto tiene que ver fundamentalmente con el efecto del blanqueo, cuya primera etapa termina ahora a fin de septiembre, hasta septiembre está la posibilidad de blanquear hasta 100 mil dólares a un costo cero, y este es el efecto que muchos advierten, una de las razones por las cuales estamos viviendo esto que los analistas financieros llaman el veranito cambiario.